Se realizó el lanzamiento de Asunción Circular, un proyecto de economía circular encabezado por la Fundación Moisés Bertoni y BitLab, donde proponen testear un modelo que aproveche la capacidad de innovación y tecnologías de las ciudades urbanas para impulsar modelos circulares de negocios en los barrios vulnerables, como Chacarita Alta y San Francisco. Este proyecto consiste en poder fomentar la innovación a través de la economía circular para poder mejorar no solamente los modelos de producción de las industrias, sino que también trabajar con el gobierno para poder impulsar políticas públicas que puedan mejorar las condiciones socioambientales de determinados barrios de Asunción. Primero, vamos a estar generando información estratégica para la toma de decisiones, tanto en el sector público, para poder diseñar instrumentos de política pública, como también en el sector privado, para que las empresas puedan tener un sustento para poder decidir sobre las inversiones que tienen que hacer todo esto basado en una evidencia. En una segunda línea, vamos a estar fomentando los modelos de producción, de consumo y de negocio circular de la mano de multinacionales e industrias nacionales. Y en una tercera línea, vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la generación de un clima de negocio, constituyendo espacios multisectoriales, en donde cualquier actor, ya sea público o privado de la sociedad civil, se pueda vincular para poder sumarse a iniciativas y poder instalar temas de política pública en el ecosistema. Este proyecto tiene una lógica participativa, por supuesto se ejecuta desde la Fundación Moisés Bertoni, pero tiene una lógica articuladora que va a involucrar tanto al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Obras Públicas y también a las industrias, tanto que hoy en día insertan productos al mercado de las grandes compañías, como también a las industrias recicladoras. Visualizamos que ya existe una gran capacidad instalada en torno a lo que tiene que ver con la industria de reciclaje. Paraguay es un referente en lo que tiene que ver con la recuperación de material tipo PET, que es un plástico, y tenemos cuatro a cinco industrias que ya tienen más de 20 años instaladas en el mercado. Es decir, ya contamos con una capacidad instalada para poder generar un resultado de triple impacto, es decir, tanto lo económico, como lo social, como lo ambiental. Y esto lo queremos utilizar como una base catapultadora para que podamos llevar a otras líneas de intervención que nos permita mantener los materiales en uso en la economía y, por supuesto, eliminar los residuos ya desde el diseño. Este evento como tal constituye un hito muy importante para nosotros, ya que a partir de este hito nosotros vamos a empezar a desplegar acciones, no solamente para poder comunicar a la ciudadanía en torno al problema sobre la gestión inadecuada de los residuos sólidos en nuestra ciudad, sino que también vamos a trabajar con la industria para poder implementar soluciones innovadoras que no solamente permitan mantener los materiales en uso, ya sea a través de la reparación, a través del reciclaje, a través del mantenimiento, sino que también podamos innovar con nuevos modelos de negocio y a la vez podamos ir generando empleos para la ciudad. Los resultados previstos para este proyecto consisten en que en los siguientes tres años vamos a innovar en determinados barrios de la ciudad, donde hoy en día no cuentan con un servicio de recolección adecuado para poder implementar soluciones de economía circular que generen empleos, que nos permitan evitar emisiones de gases de efecto invernadero y a través de estas soluciones podamos evitar que casi un millón y medio de kilos de residuos sólidos urbanos terminen en cauces y vertederos. Este último volumen que cito vamos a insertarlo en procesos circulares que puedan revalorizar, puedan generar empleo y puedan agregar valor para poder estimular la economía. El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, participó del lanzamiento y resaltó la importancia de la Alianza del Sector Público, Privado y la Sociedad Civil para promover la economía circular y contribuir a mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables en Asunción. Nosotros tenemos un grupo impulsor de la economía circular, me refiero a nosotros al decir el Ministerio de Industria y Comercio, que formando un equipo con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fundación Moisés Bertoni, sector de la sociedad civil, conformamos lo que se llama el grupo impulsor de la economía circular. Este es un concepto relativamente nuevo, podríamos decir, que ha venido para quedarse definitivamente. La economía circular es un poco, como dice su nombre, es la utilización inteligente de materiales que ya se utilizaron para volver a producir bienes que puedan ser utilizados en general, que puedan ser utilizados en la sociedad, con precios, yo creo, desde el punto de vista económico, muy competitivos, pero desde el punto de vista ambiental tiene un valor enorme, porque estamos realmente, antes de utilizar bienes nuevos, destruyendo, por ejemplo, arriesgando con hacer más daño al medio ambiente, la naturaleza, afectar en general el ecosistema, la utilización de los bienes ya industrializados y utilizarlo como insumos nuevamente, ahorra pasos que también hacen de que seamos mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces, la economía circular vino a instalarse como concepto, a quedarse como concepto, por el hecho de que en este momento ya no solamente es una cuestión moral, el tema del cuidado que tenemos que tener a la hora de producir bienes. No, el tema de ella es una cuestión de supervivencia, estamos hablando de profundas catástrofes producidas por el cambio climático, que se van a ahondar si es que nosotros nos tomamos con responsabilidad, nuestra labor, estoy hablando de toda la humanidad, por lo tanto, esto ya vino para quedarse, ser parte de nuestra vida, una altísima responsabilidad por la supervivencia del planeta, diría yo, así que todos esos son conceptos que vienen ligados a la economía circular. Estamos dos ministerios, uno que tiene como su función natural, la de precautelar a través de las políticas públicas el cuidado del medio ambiente, promover el desarrollo sostenible, y nosotros como Ministerio de Industria y Comercio, como un ministerio que impulsa el desarrollo nacional a través de políticas públicas, en las áreas de la industria, en las áreas del comercio y los servicios. Los dos grandes ministerios estamos llevando adelante este proceso, articulándonos, trabajando juntos, de tal manera que todo lo que nosotros hagamos, como políticas o como acciones, sea compatible con ese concepto de la sostenibilidad. Y el MADES, una institución bastante nueva, porque antes era Secretaría del Medio Ambiente, la CEAM, como dije, tiene una función natural, desarrollar todo tipo de acciones y políticas públicas para la preservación del medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos una obligación casi natural de articularnos, trabajar juntos, para que nosotros impulsemos un desarrollo sostenible, económico sostenible del Ministerio de Industria y Comercio. Y el MADES, cumpliendo con su labor de precautelar para que todas las instituciones desarrollen este tipo de acciones de sostenibilidad. Hace más, se destaca por su rol articulador, buscando impulsar acciones en conjunto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de los programas Mejoramiento de Vivienda y del Hábitat, y Sanamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción.